Bueno, estamos ya. Ya, ya. Ayer hicimos a la mañana, aprovechando que, bueno, que acá la escuela no se podía usar, entonces por las elecciones, por la limpieza, ya hicimos el primer ensayo en el Cine Teatro Rivadavia, porque la semana que viene es miércoles, jueves y viernes, 6, 7 y 8 de noviembre, a las 20 y 30 horas, en el Cine Teatro Rivadavia, Romeu y Julieta, de Aquel Amor de Música Ligera. Muy bien. Bueno, participa el 90% de la escuela. Sí, participa casi toda la escuela, participan profesores, exalumnos, exdocentes, así que, bueno, estamos muy contentos, siempre es un desafío, es como siempre decimos, no es solamente un musical, es un proyecto institucional, que este es el año número 11, que se viene trabajando durante todo el año en todos los cursos, Romeu y Julieta de Shakespeare, en primero y segundo otra versión, pero en tercero, cuarto y quinto el clásico de la literatura, y este año es algo, digamos, innovador para los musicales, que toda la música es de Gustavo Cerati, y Soda Stereo, digamos, un homenaje a él, es todo íntegro de Gustavo Cerati. Me imagino que los chicos esperan, o a principios de año comienzan algunas charlas, ¿sobre qué vamos a trabajar este año? Y si yo te digo que ya estamos con el del año que viene. Te creo, te creo. Ya los chicos, no, tenemos que hacer este, que algunos quedaron pendientes de muchos años, y que tenemos que hacer este y lo otro, y no, bueno, sí, así que el grupo de teatro, que está a cargo en la escuela de Nazareno, que es un taller que se da por fuera de la escuela, que se genera también a través del musical, este año incrementó un montón, tenemos un montón de chicos que ingresaron a primero y están en el taller de teatro, imagínate que tiene alrededor de 40 chicos haciendo el taller, y bueno, nosotros cobramos un bono, contribución, un bono de 100 pesos, que es como solventar, sí, porque nosotros solventamos los costos, digamos, del alquiler del cine teatro, porque obviamente también hay que pagar luz, todas esas cosas, tenemos sonido, ya el año pasado trajimos un sonido de San Vicente, que se especializa también en estos, en musicales, vestuario, la folletería, o sea, son la filmación, porque también hacemos la filmación para que eso quede, después en la posteridad, dentro de muchos años, y bueno, hay muchas cosas que lo vamos solventando año a año con ese bono, contribución. Bien, bueno, ¿se obtiene de manera anticipada o hay en puerta el bono? No, no, de manera anticipada, acá de 8 a 12 en la mesa de entrada, en presectoría, ya se pueden adquirir, y es más, ya para el viernes, ya creo que hay 300 y algo, o sea, ya se... Porque nosotros hace un mes que lo abrimos primero, digamos, al interior de la escuela, a la familia, y bueno, ahora ya también el que aquel quiere, tenemos nuestros espectadores fijos también de todos los años, y aquel que me dice, ah, me comentaron, voy a ir a ver, porque dice que está muy bueno. Dice mi tercera función. Claro.